Bueno, de momento no se sabe si es que la Republicana de Cataluña va finalmente a apoyar o abstenerse para que Pedro Sánchez pueda ser el presidente del gobierno de España con el apoyo de Podemos y de Pablo Iglesias. En la primera reunión que mantiene ha habido acercamiento, pero de momento mantienen el no. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de Internet. Vamos rápidamente con don Miguel Ángel de León. Buenas tardes, don Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Y ha aflojado un poco el viento por San Bartolomé? Sí, aunque vienen ahora de nuevo, vienen a partir del sábado, vienen olas otra vez de 4 o 5 metros de altura por aquí por Lanzarote, pero de momento a día de hoy ha aflojado bastante el viento. Por cierto, aunque yo sé que usted nunca ha trabajado en las tierras. No ha trabajado en ningún lado. Pero sobre todo en las tierras, digo. Me dicen que le pregunte, oye, pregúntale a Miguel Ángel a ver si... ¿Se sigue cultivando la batata en San Bartolomé? Sí, sí. De forma más episodica, más testimonial, pero sí. Bueno, vamos también con Tomás López. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Y también Don Pedro, Don Pedro Martín. Buenas tardes, Don Pedro. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está usted, hombre? Bien, bien. Bien. Bueno, Don Pedro, ¿qué le parece, por empezar por usted? ¿Qué le parece esto que en esta primera reunión no haya habido acuerdo inicial, al menos? Dicen que acercamiento, pero... Me parece que a mí por lo menos me estás confundiendo, porque dices que no han dicho no. Han dicho no a llegar a un acuerdo con la... Han dicho no de momento. No se haya acercado. Claro, el no siempre es de momento hasta que se cambie a lo mejor. Porque han quedado para otro encuentro. Sí, pero bueno, como mínimo lo que se sabe de hoy es que han dicho no y hay otras formaciones como Coalición Canaria que puede cambiar de postura, porque recuerden que el no no era al Partido Socialista, sino era a Podemos. En cualquier gobierno donde estuviera Podemos, ahora parece que se han abierto la mano a que se tenga en cuenta de verdad la agenda canaria. Bueno, Tomás, como he visto que Pedro no me quiere contestar a la pregunta, a lo mejor usted si me lo hace, ¿cree que podrá finalmente llegar a un acuerdo tras esta primera reunión que no ha sido positiva en el sentido... Lo han calificado de positiva, pero que no han llegado a acuerdo? Yo pienso que es que no tiene otra opción en este caso Esquerra Republicana de Cataluña que esa, me imagino, no. O sea, vamos a ver, acabamos de salir de una sentencia dura como fue la del proceso. Hay que tener en cuenta que muchos de los líderes de Esquerra Republicana han sufrido estas sentencias y por lo tanto, de repente sentarte con la persona que dirige, por ejemplo, la fiscalía, por ejemplo, instrumentos del Estado que podrían haber hecho algo y lo primero que le diga es un si quiero, pues seguramente para su propio electorado, para su propia gente en Cataluña hubiese sido complicado de explicar, ¿no? Pero si miramos en el medio y largo plazo, de hecho, el señor Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, fue de los que en la primera tanda de conversaciones, si se acuerda, justo antes del verano, más animaba a los partidos de izquierda a unirse, precisamente porque todavía tenían con cierta perspectiva lo de la sentencia del proceso, o sea, podían todavía maniobrar a favor de un pacto de izquierda en el que ellos se sumaran o por lo menos se abstuviesen, yo pienso que en el medio, de hecho, además Esquerra no salió bien parado de esta segunda, de esta repetición electoral, perdió un escaño con respecto a las anteriores elecciones, no creo que les interese ni un escenario, obviamente, en el que empiecen a poder sumar otras opciones, que sería la derecha, intentar hacer algo, aunque lo tiene muy complicado, ni tampoco, desde luego, le interesa una repetición electoral o un bloqueo permanente, por lo tanto, en el largo plazo, a lo mejor dicen ahora que no y luego se terminan absteniendo, o sea, lo más probable, yo pienso, es que vayamos hacia una investidura fallida y una segunda investidura en la que solamente bastaría con la mayoría simple y no la absoluta con la abstención de este tipo de partidos. Miguel Ángel, ¿tú crees que, porque una de las condiciones que pone Esquerra Republicana es que tiene que haber un gesto por parte del gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, un gesto en el sentido de aceptar sentarse en una mesa, incluso hablan de la figura del relator, en fin, el reconocimiento de Cataluña? Déjame decir una frase de Tomás que me he quedado con ella, que Esquerra Republicana ha sufrido una sentencia, que esto me recuerda a la época de Dimas, que iba caminando por la calle y de repente le caían sentencias encima sin que no hubiera hecho nada. Yo es que el 1 de octubre estaba allí y vi lo que pasó en Cataluña y, por lo tanto, no me lo dije con tan ningún periódico, ninguna televisión. Aquello fue lo que fue y esa sentencia que ha sufrido Esquerra Republicana es que además montaron la que montaron, eso aparte de todo, fue lo que se podría llamar, lo que llamaría su amigo Jiménez Rosanto un golpe de Estado, en toda regla. Yo no sería tan radical, pero ciertamente fue que sencillamente los jueces, el paisano Marchena, entre otros, ha entendido que aquello fue como mínimo algo absolutamente ilegítimo y que conlleva una serie de penas que ya se han sentenciado. De momento lo que le han dicho los tribunales es sedición. Que no iban caminando por la calle y les cayó una sentencia, sino que cometieron una serie de delitos y les cayó una sentencia. Bueno, no, vamos a ver, cuando hicimos sufrir una sentencia, en primer lugar, no, no, pobrecito, o sea, esas personas que estaban ahí estaban ejerciendo, estaban, digamos, ejerciendo un mandato que ellos consideraban, o sea, si hubiese estado usted, seguramente, como presidente de la Generalitat, seguramente, y con el mandato que tenía después de haber pasado por las urnas, después de haber hecho una intentona de referéndum en la época de Artur Mas, en fin, quienes están ahí no son más que los ejecutores, bueno, algunos en algunos casos son incluso líderes de asociaciones de la sociedad civil que ni siquiera pusieron de manera personal, ni personal ni tampoco tenían capacidad para ponerlo, digamos, para dirigir la colocación de unas determinadas urnas. Es decir, determinadas personas que en la sociedad civil catalana, una sociedad que por otra parte la amplia mayoría cree que se debe resolver mediante una votación, este conflicto político que existe en Cataluña, pues hay una serie de personas que estaban mandando ahí y esas personas, pues, han sufrido una sentencia, si a ti no le gusta la palabra sufrir, han sufrido, han... Ha recaído sobre ellos. Ha recaído sobre ellos esta sentencia, si no le gusta la palabra. Oye, lo de llamar de usted a Miguelán me encantó. Bueno, vamos con... porque este tema va a ser recurrente, nos va a quedar todavía algunos días, aunque es verdad que Pedro Sánchez quiere que en 48 horas, 48 horas, una vez que se presentó el acuerdo, se cierre ya, definitivamente encuentre los apoyos. Están haciendo realmente lo que no hicieron en la anterior ocasión. Eso sí, eso ha sido sorprendente. Porque ahora sí es verdad que hay empeño en sacar el gobierno adelante, que es la prueba palmaria de que antes no la hubo, para mí es de una evidencia palmaria. Porque tenían mejores números, por lo menos estos dos que habrán terminado abrazándose, tenían mejores números hace cinco meses que ahora. Pero Podemos siempre quiso, esto hay que reconocerlo, el que no quiso era Pedro Sánchez, y por eso yo lo dije el otro día... Pero hablaba el señor Redondo y el señor Tesano que le decían que en caso de convocatoria a nuevas elecciones iban a tener mejores resultados y fue todo lo contrario. Pedro Sánchez sigue pensando lo mismo de Pablo Iglesias. Lo mismo hoy, mañana. No, sigue pensando lo mismo. Otra cosa es que ahora las circunstancias le obliguen a llegar a un acuerdo en extremis. Porque evidentemente, como antes decía Tomás, al menos yo comparto parte de ese argumentario, no pueden probar otra vez suerte. Entre otras cosas porque serían castigados otra vez a todos los políticos y todos los partidos si hubiera una tercera elección. Hombre, todos los partidos y todos los políticos no. Menos Vox. Los que tienen la responsabilidad de montar un gobierno, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, en estas elecciones se castigaron a las dos fuerzas o a las tres fuerzas que estaban intentando formar gobierno. Es decir, Podemos perdió, el Partido Socialista perdió y perdió también. Bueno, Ciudadanos no perdió, Ciudadanos se autodestruyó. De todas maneras, y como antes me he picado diciendo que no te contesté, yo creo que a no ser que se inventen una reunión un poco descafinada para intentar justificar un cambio de postura, yo creo que Esquerra Republicana no va a apoyar la investidura, no va a dar un sí. Pues eso es lo que quería, porque él ha dicho que no. Yo creo que no, que no lo tampoco va a hacer. Yo creo que se va a tener. Yo creo que se va a tener y va a haber una segunda votación, va a haber investidura con Yo creo que si se sigue así, se va a llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que después se va a explicitar el acuerdo a la opinión pública. Yo no sé qué tanto le puede interesar al Partido Socialista, ya pues, hombre, obviamente es mucho más cómodo ir a una investidura con los apoyos de Esquerra, digo, numéricos, ¿no? Pero de cara a la carajera que puede armar y que va a armar la derecha en España con un posible apoyo de Esquerra Republicana, pues fíjese usted, el señor Sánchez llegó a la presidencia del gobierno con el apoyo de Esquerra Republicana, pero sin ningún papel de por medio, es decir, fue una moción de censura que se planteó después de la sentencia que condenaba al Partido Popular por los casos de corrupción y demás, ¿no? Y llevan hablando todo este tiempo de que los acuerdos, los pactos con los independentistas, cuando no hubo pacto, o sea, otra cosa es que le diese su apoyo y, bueno, detrás hablan hablado lo que quiera, pero pacto, apoyo, no lo hubo. Entonces llegar, me imagino que ahora, llegar a un acuerdo que suponga la suscripción de un documento, yo no sé qué tanto le interesaría eso porque por su derecha va a tener... Pero el problema es que si no, no sale, porque va a depender del voto. ¿Pero con la abstención? Ah, si se abstiene, sí. Claro, claro. Yo pienso que va a ser más cómodo para ambos, para uno explicar, para ambos, una abstención, un mire después, un dejar gobernar sin necesidad de firmar nada, que un voto. No, no, ahí a lo que me refiero yo es que van a abstenerse, es lo que yo creo que va a ocurrir. Bueno, ya vamos a volver a Lanzarote, a la realidad cotidiana del día a día y en este caso, bueno, hay dos buenas noticias, entre comillas, dos buenas no, hay una buena noticia y otra mala. Una, hablando de desahucio, en estos casos, pues Pedro se ha resuelto, parece que uno, que es el del señor, no recuerdo su... Juan Tenería. Juan Tenería. Y yo no lo calificaría como buena noticia. Hombre, buena noticia porque al hombre... La solución a mí me parece una especie de abuso, pero bueno. Bueno, la solución es que el hombre tenía una especie de garaje convertido en vivienda. Sí, residía en un garaje. En un garaje, pero que él había hecho una reforma, ahí estamos viéndolo precisamente, antes de que fuera ingresado en el hospital, ha sufrido, pues, bueno, tiene problemas de salud y entre otras cosas, pues... Ahora estaba quejado de una dolencia pulmonar, de una neumonía. Y antes, pues, ha tenido la imputación de los dos pies. ¿La imputación? Sí, sí, no tiene pies. Bueno, pues efectivamente, bueno, pues de momento el gobierno de Canarias lo ha enviado a una casa a Fuerteventura. Bueno, yo creo que... Antigua. Antigua, pero no es la solución adecuada porque él querrá estar aquí en Lanzarote, pero por lo menos es una situación intermedia, ¿no? Claro, vamos a ver, estas situaciones que se ven y que son especialmente graves, porque estamos hablando de una persona que está enferma, son, digamos, una parte, ¿no? La más visible, ¿no? Como el iceberg, ¿no? O sea, vemos la parte más visible, esto es lo más llamativo cuando vemos a una persona en esta situación, pero de la problemática real que existe en Lanzarote para conseguir una vivienda de alquiler. No hay viviendas de alquiler, las que hay tienen un precio, y ahora estaba mirando por curiosidad, no hay viviendas, por lo menos en los principales buscadores, idealistas y demás, que bajen de 600 euros. Y en esta isla hay muchísima gente que trabaja y que vive o que cobra no más de 900 y pico euros. Mucha gente que vive con el sueldo mínimo interprofesional y algunos con menos, porque tienen menos, y algunos con menos, como es este señor, que creo que depende de una pensión, si mal no he entendido, ¿no? Sí, creo que una pensión menos de 400 euros. No contributivo. Entonces, ya no es que no te dé luego para vivir, es que no te da para pagar el alquiler. A la mayor parte de la población se aconseja, no se me recuerda exactamente, ¿no? Que el alquiler no suponga, o la vivienda no suponga más del 40, creo que es, por ciento, de lo que es la vida de una persona. Y aquí estamos hablando de que no hay alquileres en Lanzarote por menos de 600 euros, y ya tenemos a mucha gente en Lanzarote que cobra menos de 1.000 euros, por lo tanto, estaríamos hablando de más del 60% del sueldo de mucha gente que está aquí. Obviamente, estos casos cotidianos no salen en la televisión, la gente se busca la vida, la gente hace lo que puede, pero que tenemos una situación de emergencia habitacional, y creo que no se ha dado la respuesta por parte de las administraciones públicas necesarias, desde todos, porque cada uno tiene su nivel competencial. El Estado podría hacer algo, hay países en Europa, por ejemplo, en donde se pone un límite, se establecen límites en la vivienda de alquiler al precio que se le pone a ellos. El gobierno de Cararias en la construcción de vivienda de protección oficial, que hace muchísimos años que no se construyen en Lanzarote, y podría ser una alternativa que no hiciese depender a tanta gente de la vivienda de alquiler. El Cabildo tiene muy pocas competencias, pero alguna tiene, se podría crear un consorcio de vivienda. Se creó un departamento para eso. Eso sí, el dinero que venía para manejar este año, en el presupuesto no está. Y luego, los ayuntamientos sobre todo tienen la capacidad o la necesidad de tener que agilizar los instrumentos que tengan a su alcance, como los planes o la calificación de determinados suelos, para poderlo ceder al tema de la vivienda. Pero unos y otros han hecho dejación de esto, y yo creo que es una de las grandes tragedias que viven muchas familias en esta isla. Bueno, precisamente, Tomás, me das pie, porque hay otro caso, en este caso, Pedro, de otra señora y su hijo, que pagan un alquiler de 200 euros, en una casa de muy malas condiciones, por cierto, de habitabilidad, y, bueno, pues ya no se sabe si porque la familia es un problema de herencia, lo cierto es que la propiedad no le renueva, y por lo tanto, al no renovarla, se queda sin vivienda, la familia tiene, el propietario tiene todo el derecho del mundo, porque si se le acaba, tampoco hay que criminalizar ahora. Esto es un problema social que hay que resolver, pero tampoco la propiedad sí ha culminado y no quiere... Es el mismo caso que el otro señor, que Juan Tenería, que también se le acaba el contrato y han tenido buenas relaciones con los... Pero me refiero que yo no me gusta caer en la demagogia, yo creo que el que tiene que resolver el problema no es el señor propietario del... Si cumple legalmente con la... y tiene derecho a no renovarle, si se cumple todos estos requisitos, pues sintiéndolo mucho por ello, que habrá que buscar una solución, pero social, ¿no? Para eso están los mecanismos sociales que tiene el Estado de Derecho para este tipo de casos. Por cierto, ahí estamos viendo el caso de la señora que va a ser desahuciada en los próximos días y no encuentran una solución. ¿Qué tanto que se llena la boca partidos políticos y tal, hablando de la Constitución y la Constitución y el cumplimiento de la Constitución? Uno de los preceptos que recoge la Constitución es el derecho a la vivienda, o sea, la gente tiene derecho a la vivienda, no te la van a regalar, obviamente, pero cuando hay una imposibilidad real de una parte importantísima de la sociedad para acceder a un techo, esa tendría que ser una política pública de prioridad absoluta. Y no me ha dado la impresión de que porque no es una cosa nueva, llevamos ya cuatro años como mínimo con una situación similar a esta. En este caso, han dicho en el reportaje que hemos hecho que estaba dispuesto a pagar incluso hasta 400 euros. Por cierto, que hoy se ha visto afectados muchos pasajeros, turistas, pero también lanzaroteños, que viajaban en el vuelo de las 7 de la mañana de Iberia Express a Madrid. Todavía, hasta ahora, cuando nos metíamos aquí en el café de periodistas, seguía en tierra el primer vuelo de las 7 de la mañana a Iberia Express. Se montaron los pasajeros y tuvieron que bajar. Yo viajé precisamente el pasado viernes a las 7 de la mañana, que es un vuelo muy interesante porque llegas a Madrid en torno a las 10 y media, que está bien, 10 y media de la mañana. Si puedes aprovechar el día. Puedes aprovechar perfectamente el día para hacer gestiones, si tienes que volver y si no, para aprovechar el fin de semana. Bueno, hay una noticia en Lancelot Digital. Astrid Pérez va a remodelar, don Pedro, pues bastante dicen, su ejecutiva, es decir, la dirección del partido. Y parece que el que está ya con un pie fuera es Joel Delgado. Sí, yo lo leí en Lancelot Digital, no tenía ni idea. Hombre, ¿algo habrá oído usted? No, 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 de verdad que no. Hombre, las relaciones entre Joel Delgado y Astrid Pérez desde hace ya bastante tiempo no son las mejores del mundo. Joel, en plan jocoso, pero siempre soltando la piedrita, siempre ha dicho que, hombre, él es secretario general de esa manera, como que ahí... Y con él no cuenta. Y en casi todo el Partido Popular, el que manda es la cabeza visible. Y los demás, pues son números, evidentemente, unos con más importancia que otros, pero al fin y al cabo son piramidales, ¿no? Que es la palabra que se emplea. Yo la verdad es que no entiendo muy bien el momento, cuando se acaba de presentar a unas elecciones, cuando está muy bien valorado, cuando suben los resultados del Partido Popular, que evidentemente no tiene la ola que tienen otros, y Joel sigue cumpliendo, y yo creo que, de todas maneras, Joel da el perfil, yo creo que, idóneo para... A lo mejor no para encabezar o ser otro de los cabezas visibles, o sí para ser otro de los cabezas visibles de ese proyecto político, pero entre nosotros, que muchas veces hemos comentado qué es lo que le va a dar al Partido Popular, yo creo que vuelve a pecar Astrid de no querer que nadie le haga sombra en ese partido. ¿Usted cómo lo ve? Sí, finalmente se cumple... Vamos, se cumple lo que parece hoy ya casi seguro, que es que se va a remodelar, y uno de los puestos que van a bailar va a ser el del secretario general. Más allá de... Bueno, yo he tenido algunos desencuentros políticos, sobre todo políticos, personales, no con Joel Delgado, pero lo cierto es que si vamos a los datos exactos, o sea, los datos simples, Joel no es una marca negativa, o sea, su marca personal no es negativa, suele revalidar y con buenos números, o sea, las dos últimas elecciones, ha sacado, saca más que el Congreso, o sea, cuando él se presenta al Senado, saca más que su partido al Congreso, que es donde no aparece su cara, que no es la norma habitual en el resto de candidaturas. Efectivamente, o sea, solo pasa cuando la marca personal es mejor que la del propio partido, ¿no? No es que sea mejor cuando aporta. O por lo menos no resta. Cuando aporta. O por lo menos no resta. Cuando aporta algo más que lo que aporta el partido. Efectivamente, por lo menos no resta, porque digo que razones para que, por ejemplo, las meteduras de pata, que a lo largo de su carrera política ha cometido Joel Delgado, desde la contratación aquella, en fin, y en todos esos momentos ha podido tener una oportunidad por determinadas razones, pero no parece que justo ahora, que efectivamente hace tres días o cuatro que fueron las elecciones, haya razones, por lo menos, digamos, objetivas para tratar de cortar la cabeza o algo parecido desde el punto de vista de la estructura del partido de Joel Delgado. Pero sí es cierto, y eso yo sí lo vengo observando desde hace algún tiempo, que Astrid Pérez es bastante aficionado, o sea, es la impresión que nos da desde fuera, a este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, a acabar o a liquidar políticamente, por lo menos dentro de su organización, a figuras que en inicio parecían que eran figuras ascendentes. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de la que era portavoz en el ayuntamiento de Arrecife, de Dacil Débora. García, a mí me viene a la cabeza la figura de Pancho Hernández, pero no sé por qué. Claro, pero Pancho, es verdad que un pacto lo ha desalojado del puesto que tenía y se le ha buscado un espacio, digamos, desde el punto de vista... ¿A quién se le esconde que dentro de un pacto insular el Partido Popular? No, no, no. Nosotros somos los más votados, como podía haber sido, en el resto de instituciones, Cabildo y Ayuntamiento de Arrecife, aquí el alcalde es Pancho, y yo gobierno con el PSOE, si hace falta, pero yo gobierno. Cierto, cierto, pero es verdad que como no hubo luego carajera, porque a Pancho se le buscó un espacio político que como... Sí, un espacio político. Un espacio político. O como se llame. Como se llame. Pues es verdad que a lo mejor no nos acordamos tanto de Pancho, porque como que aceptó, digamos Pancho, aceptó terminar en el Cabildo como consejero no electo. Pero el caso de la que era portavoz en el Ayuntamiento de Arrecife, la propia Sarai Rodríguez, que se le puso primero como candidata en el Cabildo y ahora parece casi desaparecida de la estructura del partido. Y si miramos para atrás, otros muchos, otros muchos, muchos, bastantes, da esa impresión de que en el partido de Astrid Pérez van cayendo todos los que van destacando. A lo mejor es casualidad. Don Miglán, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? Sí, sí, aunque me revienta. Primero, ¿cree que va a caer yo? Primero, aunque usted acaba de decir antes con respecto al tema anterior que no se puede hacer demagogia, yo hago demagogia con todas las letras. Yo no me presento a las elecciones. Los políticos no deberían hacer demagogia, pero yo puedo hacerla. La primera medida que se toma en el Cabildo insular fue la de subirse los sueldos. Digo con respecto al caso de estas personas que están en situación extrema. Esa fue la primera medida del Cabildo que venía a traer la dignidad y a devolver. La dignidad fue la palabra más repetida en el discurso de la actual presidenta. Primera medida subirse los sueldos. No voy a seguir luego con las siguientes, con nombrar, por ejemplo, el jefe de gabinete a un imputado hasta las trancas por supuestos delitos de malversación, imputado judicial. Eso no va a entrar, pero bueno. Y sobre el caso este me revienta repetirme por una cosa. He dicho, aquí está la saciedad y por eso me da un poco de vergüenza repetirme, que hay un gran descontento interno en el Partido Popular. Usted ha presentado esta noticia de una forma bastante diplomática, que Astrid va a proceder, a una renovación, no sé qué tal. Sí, porque hay un gran descontento interno, insisto, con los pactos absolutamente demenciales que ha hecho el Partido Popular. Unos pactos en donde ese es el pacto más glorioso que ha hecho nunca el PSOE, en donde el PSOE lo gana todo y el PP no gana nada excepto la alcaldía de la presidenta del Partido Popular. Esto lo puedo decir porque yo lo he hablado con ella, no hablo a sus espaldas, se lo he dicho muchas veces. Solamente gana Astrid Pérez en ese pacto. Los demás, los cargos públicos, los dirigentes, los que ya han caído ya, los que van cayendo ya, digamos los cadáveres que ya van cayendo por el camino, toda esa gente está descontenta y hay muchísimo descontento, esto obviamente no se nota en unas elecciones generales, porque en las locales, algunos van cayendo. Los cadáveres deben tener mucha salud si están descontentos, pero en cualquier caso, yo lo que digo es lo que dicen ellos, vamos a ver si se cumple, esto es hoy a las siete y media y es verdad que ahí hemos podido hablar con el sector, digamos, más cercano de Astrid y también con el sector de Joel, la gente de Joel dice que no sabe nada, que él todavía, al menos cuando nosotros hablábamos, no había hablado con él. Pero si no sabe nada el secretario general. Pero otros en cambio sí dicen que ya se le comunicó, que Joel ya sabe que Astrid ha dicho, mira, seguramente va a haber una remodelación y seguramente tú vas a caer. Y la justificación que dan los que dicen esto es que Astrid, después de las elecciones, tanto municipales como generales, quiere ahora readaptar la fuerza de los cargos públicos que no tienen a lo mejor el peso dentro de la ejecutiva para dárselo ahora. Están hablando que Almoz Juan Monzón entra, que está afuera, que también va a aprovechar para Almoz Jacobo Medina que está de comunicación puede ascenderlo, puede ser el próximo secretario general, en fin. Pues el que se prepare a Jacobo porque es el próximo que hay. Yo sinceramente, y sería una pena, yo sinceramente no entiendo muy bien este tipo de situaciones. A no ser que lo importante del Partido Popular sea que Astrid Pérez se mantenga contra viento y marea y no le tosa a nadie, el Partido Popular desde mi punto de vista no está sobrado de personas que tengan ascendencia en la sociedad y puedan captar afines, que puedan captar votos, que puedan ser un referente del Partido Popular como puede ser Joel Delgado. El caso solamente de Joel, o sea, si fuese Joel, digo, mira, Joel, pero es que miremos las instituciones de hace 7 o 8 meses, o sea, las que salieron de las anteriores elecciones, de las de 2015, ¿no? Cabildo de Lanzarote, primera Sara y Rodríguez, bastante desaparecida fuera de lo que es el ámbito de Tía, Maite Corujo, que parecía una de las, o sea, de las personas que eran desconocidas cuando se presentaron en 2015 y en cambio, sobre todo a través de su labor como consejera, también acaba fuera del partido en el Ayuntamiento de Arrecife. Porque dijeron que podía ser candidato al cabildo. Por eso, el Ayuntamiento de Arrecife, cabeza o cabeza, después justo de Astrid, estaba Dacil, también desaparecida, en fin, ves las principales instituciones de la isla y ves que en solo tres años, dos años y medio, quienes parecía que estaban buscando un camino dentro del Partido Popular han desaparecido y ahora también parece que le toca ayudar. Bueno, en cualquier caso, vamos a cambiar el tema, pero en cualquier caso, yo mi opinión personal es que si finalmente se hace esa remodelación y cae Joel Delgado, pues para mí personalmente creo que el Partido Popular perdería a una de las pocas personas, porque tampoco está, como bien dice Pedro, sobrado, de gente incluso que puedan hablar con cierta ante los medios de comunicación, que ahora hay que reconocer que es muy importante tener gente que puedan hablar, defender la postura, la ideología del Partido Popular con cierta soltura, ¿no? Y es de los pocos que realmente lo hacen, ¿no? Es verdad que además tampoco se da las circunstancias que sea, como bien dice Tomás, negativo para la marca, por el contrario, se presentan unas elecciones y saca 700 votos más que lo que sacó al Congreso el Partido Popular en esta última reciente, ¿no? Ese es el hándicap que tiene Joel, porque a Dios me tomó que no era lógico que Joel fuera uno de los que está visibles en las elecciones locales. Y pero después, además, porque yo en esto sí que no comparto con Miguel Ángel, que puede haber descontento, siempre lo hay en los partidos y siempre los partidos, los que van cayendo, siempre están en contra del que manda, pero por eso me extraña más porque Astrid es una persona que tiene consolidado el liderazgo, no tiene por qué temer. No es verdad, a día de hoy no es verdad, pero déjame decirlo. ¿No tiene el liderazgo del país popular? No, es verdad, porque está discutiendo el liderazgo, el liderazgo. Yo creo que el liderazgo lo tiene más grande que nunca, pero bueno. No te lo voy a discutir, pero sí te voy a decir que déjame decir solamente una cosa. Porque a ver, ¿quién tiene más liderazgo? Sí, pero a mí me extraña que alguien que tiene con su idea de liderazgo no genere más cantera o no deja la cantera luego pasar a la... Intramuro del partido, déjame decir solamente una cosa. No, estoy hablando liderazgo de cara a la opinión pública ahora mismo es la persona que más liderazgo tiene y además la que más poder tiene en este momento. Poder, total. No solo en Lanzarote, sino incluso en el contexto regional del Partido Popular. Por eso está haciendo lo que está haciendo. Pero déjame decir solamente una cosa, que es la capacidad de abducción absoluta que yo siempre se la he reconocido incluso cuando tenía mucha amistad con esta persona. El verdadero manda más en la sombra de la persona y del Cabildo, no. Con Carlos Espino. Esta persona tiene una gran capacidad de abducción. Lo hizo incluso con la mayoría de los concejales. ¿Qué tiene que ver ahora Carlos Espino? Pues tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver con el hecho de que te reúnes cada dos por tres con el señor Espino. Va a tener razón Carlos Espino que está obsesionando que al final yo creo que se lo cargó. Carlos Espino por la comisión de investigación que no le dé más poder del que ya tiene que tiene bastante. No tiene ninguno. Bueno, vamos con otro tema porque vamos a entrar ya. Simplemente que en el Cabildo de Lanzarote se va el Coalición Canaria. Ayer lo daba aquí en primicia el que fue presidente, ahora está en la oposición, jefe de la oposición Pedro Sánchez. Finalmente, y tal como había adelantado Lancelot Digital va a llevar el asunto de Fernando Ruiz, el trabajador del Cabildo que ha trabajado en la Fundación de San Marrique durante los últimos 26 años. Quieren pedir aclaraciones de cómo ha sucedido todo este tinglado de un tema que ha sorprendido a mucha gente. Un minuto porque tengo que pasar. Pedro, ¿qué te parece? Me parece que no a Fernando Ruiz, a cualquiera que esté tanto tiempo sin cumplir con su obligación para la institución que trabaja, pues se tiene como mínimo que dar una explicación por parte de quien la tenga que dar. Y después, yo sí me alegro de su recuperación. Estaba de baja. Yo lo vi ayer en un bar, pero bueno, que me alegro mucho porque... No, 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 no. Tú preguntas si se puede estar o no se puede estar porque me da a mí que, hombre... Bueno, eso ahora... Yo ya dije la semana pasada. Jorge, ¿te parece mal lo que digo? No, me parece mal. Usted tiene la libertad de decir las cosas incluso aunque estén mal. Muy brevemente que dije la semana pasada que lo que es de sentido común no hace falta ni ser ni del PSOE ni del PP ni de la fundación ni de en contra de la fundación para decir lo que es obvio que es que tiene que haber un control sobre aquellos recursos que son públicos sean humanos o del tipo que sean. Y puede estar trabajando en la fundación de San Marrique pero si hay un convenio si se hace un control sobre ellos y si conviene a la institución que así sea. Eso dicho sea de paso. Pero no entiendo sinceramente que... O sea, no entiendo al peticionario sinceramente. O sea, que toda esta cara era la monte precisamente Coalición Canaria después hace cuatro meses que dejó o cinco meses que dejó la presidencia del Cabildo y se pasó una década este señor que es ahora portavoz de Coalición Canaria y ahora va a pedir responsabilidades por algo que él con total seguridad sabía desde hace diez años es algo que me parece de esas ruindades mezquindades que forman parte de la política que no vienen a cuenta. Ayer Pedro yo le pregunté precisamente si era una vendetta por la manifiesta en este caso manifiesto de ese encuentro que ha tenido con la Fundación César Manrique y él decía que la vendetta era al revés que fue cuando se le preguntó a la Fundación César Manrique por la situación de ese trabajador cuando la Fundación César Manrique comienza a negarle el agua y la sal o el pan y la sal. Don Miguel Ángel rápido. Sí, lo primero los políticos nunca dan primicias para empezar Pedro Sánchez no puede decir primicias pero primicias no puede dar lo darán los medios de comunicación o no. Pero otra cosa con respecto a este asunto solamente quiero ponerme en una tesitura supongamos que esta persona no está relacionada con la Fundación sino tuviera relación a lo mejor con otro partido político o otra institución privada la escandalera que estarían montando los mismos partidos que ahora son silentes ni te cuento la que estarían montando digo que una persona que lleva un año veintipico años sin ir por el cabildo 26 años que se hizo pronto y fácil 26 años sin ir por el cabildo esté cobrando del cabildo es decir de todos nosotros sin dar ninguna explicación pero yo sigo diciendo que quien está de alguna forma impelida a darle esa explicación es entre otras también la propia Fundación digo yo algo que te voy a decir yo creo que la Fundación podrá darla o no pero quien tiene que darla es el cabildo para mí es el cabildo otra cosa es que la Fundación como beneficiaria de ese servicio podría decir aunque ha tardado mucho tiempo también el cabildo en decir algo en la época también de coalición y en la época anterior Don Pedro hoy es jueves toca pizza me va a ir a Camario yo siempre voy los jueves y se va a pedir tres pizzas voy a llevar para mí solo no para la familia llevo tres y pago dos porque la gente me lo decía coño porque Pedro se va a comer tres pizzas pero la barriga esta será de algo no de ahí bueno pero no creo que sea de las pizzas de Camario porque esa casi no engorda ya lo sabe hoy es jueves Camario Camario la oferta especial de usted compra dos pizzas y se lleva tres ahora el invitado bueno pues nuestro invitado de hoy es Alberto Rodríguez Almeida es diputado por la provincia de Las Palmas es el nuevo diputado en este caso de Vox de los dos diputados que obtuvieron este partido el que preside el señor Abascal que preside en este país los dos diputados que consiguió en Canaria por lo tanto vamos a darle la bienvenida a don Alberto Rodríguez buenas tardes don Alberto y también darle la felicidad como se lo ha dado a todos los que han obtenido un cargo público en este caso de diputado en el Parlamento del Estado español don Alberto bueno usted para que la gente para un poco de presentación usted pues es de Gran Canaria si no me equivoco es abogado es empresario también es director de una escuela infantil y creo que me llamó la atención en su currículo que también es abogado en este caso del tribunal de la Rota yo desde la época que estudiaba ya no me acordaba que existía ese tribunal todavía existe si bueno España tiene el privilegio de tener ese alto tribunal de la Santa Sede es el único país otros países de tradición católica lo han tenido en diversos momentos de la historia pero ahora mismo solo España es el que tiene un tribunal que depende directamente de la enunciatura apostólica de la Santa Sede que es el de la Rota para ser de voz y lo digo porque me gusta también desmitificar o no lo que mucha gente dice hay que ser católico no bueno nosotros vamos porque dice que usted es muy católico bueno pero nosotros somos un partido político no somos una secta yo le diré que dentro del partido he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa con todo tipo de creencias y con todo tipo de vidas personales y la verdad que nos une un proyecto común unos principios que compartimos unos valores también mucha mucha indignación o artaco por cosas que hemos visto en el panorama político pero no vamos le diré que vamos recuerdo un caso muy cercano a nosotros porque porque hubo desde el principio del partido que era una persona totalmente atea y además se declaraba abiertamente ateo ahora dejo a mis compañeros pero antes antes de nada bueno por ir por la autoridad después ya volveremos porque de ese éxito de Vox pero antes de nada el preacuerdo o acuerdo entre Podemos y PSOE para gobernar y nombrar presidente del gobierno de España en este caso al socialista Pedro Sánchez que de Vox evidentemente lo rechazan cualquier acuerdo ya sea del PSOE con cualquier partido o solo con Podemos vamos yo creo que se ha consumado la traición ya nuestro presidente Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso de los Diputados aclaraba y señalaba tanto a Pedro Sánchez como Pablo Casado que esas trifulcas que parecía que tenían en el debate parlamentario pues que era todo una pantomima porque ellos tenían claro que iban a tener que pactar y tenían un proyecto de gobierno común y bueno lamentablemente ha sido prácticamente profética aquella declaración desde la tribuna del Congreso de Santiago Abascal pero incluso algunos analistas o incluso algunos analistas dicen que precisamente el culpable es Vox el que ha forzado ese pacto rápido y corriendo es Vox por los buenos resultados que han tenido y el miedo que le puede tener que sigan ustedes creciendo eso ya es lo que nos faltaba que nos acusen de haber propiciado exactamente lo contrario de lo que hemos defendido y contra lo que hemos combatido yo espero y confío que culpable indirecto que todos los españoles tomen nota de como unas promesas electorales porque bueno la hemeroteca es muy tozuda y se ha visto pues todas las declaraciones del presidente del gobierno que como decía aquellas cosas de Pablo Iglesias que como iba a integrarlo en su gobierno como vicepresidente que no le iba a dejar dormir y este tipo de cosas y ojo que nos advertía a él mismo de todos los riesgos que tendría incorporarlo y vamos parece que que esos riesgos ya los los ha asumido posiblemente para poder conseguir ser un un presidente electo y formar un gobierno para no hablar yo solo Tomás a mí una de las cosas que más me llama la atención de la ultraderecha es como maneja determinada terminología traición a un pacto que yo sepa entre dos formaciones políticas que democráticamente van a estar representadas en el congreso de los diputados dos formaciones políticas que se autodefinen como formaciones de izquierda y dos formaciones políticas que tienen la obligación como todas las demás de buscar acuerdos para la gobernabilidad del Estado español después de unos meses ya de bloqueo o sea ¿cómo se le puede llamar traición a algo que hacen los representantes de ciudadanos del Estado español tan españoles como usted o a lo mejor se sienten un poco menos pero con el mismo DNI que usted en este tipo de cuestiones y luego yendo a cuestiones que me preocupan del programa político de Vox son muchísimas pero por ir a una concreta usted que es diputado por la provincia de Las Palmas está el tema de las autonomías de la autonomía concretamente de la Canaria y de las autonomías en general porque ustedes plantean que prácticamente los problemas económicos sociales sobre todo los económicos cuando le preguntaban a Santiago Abascal por los problemas económicos que tiene España se solucionan casi que liquidando las autonomías Canarias por poner un indicador cuando accede a la autonomía tenemos unos niveles de por ejemplo de analfabetismo en este archipiélago que superaban el 30% de la población ahora estamos en torno a un 9% todos podrán recordar cómo era la sanidad en este archipiélago cuando dependíamos de Madrid pero ya ya ni siquiera le hablo de los servicios públicos que no sé si a ustedes les interesan o no sino un archipiélago que está a dos mil y pico kilómetros de la capital del Estado esta tierra no tiene derecho y sus ciudadanos a autogobernarse pienso que a ustedes la tesitura les ha venido bien la carajera en Cataluña el hartajo de mucha gente y ustedes que se presentan como nuevos pero cuando la gente descubra que por ejemplo ustedes quieren volver a un Estado que es el anterior al año 78 centralizado y en el que nada bien nos iba muchas cuestiones no sé si se plantearán su voto y ahí le hago la última pregunta ¿esto será para rato lo de Vox o es una cosa de cabreo momentáneo? Bueno, son tres preguntas las que le ha intentado hacer Tomás primera si quiere por la última Vox es una es flor de un día Bueno, yo creo que a pesar más que le pese a mucha gente se ha demostrado que no somos flor de un día y que la tendencia ha sido muy al alza y que siempre que hemos podido transmitir el mensaje de nuestras propuestas políticas sin ser interpretados o manipulados en el mensaje pues la gente ha visto la realidad de las cosas usted ha usado un término de ultraderecha con el que tengo que protestar porque nosotros no nos sentimos identificados con ese calificativo usted tiene todo el derecho del mundo a seguir usándolo pero creo que todos los que esos tres más de tres millones y medio de españoles que nos han votado no son ultraderechistas y entonces se merecen el respeto de que esos calificativos que en muchos medios y de manera interesada se nos hacían para defender algunos postulados políticos y se me viene a la cabeza ahora mismo aquella alerta antifascista que Pablo Iglesias proclamó después de las elecciones andaluzas pues son mensajes que creo que van cayendo por su propio peso Alberto para cosas traición de un pacto dijo él ¿por qué habla de traición? ¿por qué hablamos de traición? pues vuelvo a lo de la hemeroteca es decir Pedro Sánchez transmitió a todos sus votantes en campaña electoral una serie de ideas o de plantamientos respecto a Unidas Podemos y ahora de repente parece que todos esos plantamientos de amenaza de cartillas de racionamiento de decir que decía Unidas Podemos nos empujaría a acabar como Venezuela esto no son palabras mías no son palabras de este partido político Vox sino son palabras del propio presidente del gobierno entonces alguien que hace campaña para que aquel que pudiese estar pensando o decidiendo su voto entre Unidas Podemos y PSOE pues para que se decante por PSOE pues evidentemente traiciona a todas aquellas proclamas de campaña pactando inmediatamente después vamos es decir en esos términos traición yo creo además que valdría la pena un poco profundizar en el en el perfil psicológico de todas estas decisiones porque de verdad que yo a nivel personal creo que Pedro Sánchez encarna con perfección a la figura del príncipe de Maquiavelo una persona que que tiene una moral para el resto de la gente todos los ciudadanos estamos sometidos a una serie de normas pero el príncipe que tiene esta obligación de hacer el estado y tiene razones de estado como decía Maquiavelo para saltarse cualquier tipo de norma moral básica y hacer al final lo que quiere por lo que él entiende que es el bien de la de lo de autonomía desde Canarias como se puede defender que no existan autonomías especialmente desde Canarias usted está a favor coincide con esto con el postulado de Vox a nivel del estado claro es que si no no estaría aquí pero usted coincide usted es favorable a que desaparezca la autonomía sí pero es que yo creo que que la exposición que ya me parece ya le digo me parece muy respetable que ha hecho de de cómo ha sido la evolución de la organización del estado español respecto a las autonomías usted dice oye antes es decir cuando estamos a finales de los años 70 en qué situaciones de o ratio de analfabetismo de pobreza o o o de cualquier otro dato o de desarrollo estábamos la parte en la que yo discrepo con usted es que usted achaca el desarrollo al desarrollo de las autonomías y y yo es algo que no comparto yo creo que desde los años desde los finales de los 70 todos los territorios han 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 progresado han mejorado y yo no creo que hayan sido las autonomías quienes hayan ayudado más bien todo lo contrario y y yo lo que quiero recordar que parece que la gente se olvida y por eso nos dicen que que somos como anticonstitucionales por querer quitar las autonomías la autonomía es una opción es una facultad no es algo obligatorio era algo que estaba solo previsto para aquellos nacionalistas con los que se pactó en la transición para por así decirlo darles unas cuotas de autogobiernos que ellos pedían nunca jamás estuvo en la mente del legislador constituyente que un territorio como Madrid que es la capital del reino se constituyera en comunidad autónoma y de todas formas le diré que si nos comparamos ahora con el resto de España verá que los ciudadanos de estas islas no tienen mejores prestaciones no estamos en la media estamos muy por debajo de la media respecto al resto del territorio nacional Tomás para dejar más es que no es normal hacer tres preguntas en una a ver si el moderador reparte Tomás aprovecha la oferta menos mal que ha estado un rato aquí pensando ahora tienes tú para hacer tres aprovecha que oye como mínimo con respecto al compañero no hagas tres en una Tomás aprovecha la oferta de Camario sí me parece que sí y tu buena predisposición bueno a mí yo primero he sorprendido porque no tengo un cuernito como el diablo ni rabito ni tenedor ni nada porque yo creo que el avance de voz se debe mucho a esta izquierda no me estoy refiriendo a ti me estoy refiriendo a esta izquierda que hay no no es que yo no sé si tú eres más de izquierda que yo por eso te digo pero acepto todo el resto porque creo que cuando uno asciende es por demérito del resto así que el problema a lo mejor no habría que buscarlo en voz y habría que buscarlo en los partidos que sí han tenido representación hasta ahora pero bueno a mí me gustaría preguntarle por algo que tenga que ver con sus responsabilidades que nos está afectando ahora problema muy reciente el tema del CIV el tema del control de fronteras y no por Dios no venga con un discurso de que si los inmigrantes no yo me refiero a las infraestructuras y a los medios que está poniendo el gobierno como mínimo para parar la inmigración ilegal y segundo para que no pasen desgracias como la que pasaron las semanas pasadas en nuestras costas que va a hacer como diputado cuando tenga la oportunidad claro no tenga ninguna duda que como diputado pero no solo yo que estoy por la provincia de Las Palmas sino que cualquiera de los 52 diputados que ha sido elegido en todas las provincias de España para formar este grupo parlamentario de Vox tenemos la firme determinación de que los servicios sociales que debe prestar el Estado se presten con eficacia efectivamente el sistema integral de vigilancia ya no es solo un problema de protección de fronteras de una frontera común en el territorio de la Unión Europea sino que por la zona en la que estamos es también algo de emergencia humanitaria porque el correcto funcionamiento del sistema integral de vigilancia evitaría la muerte de más personas en el mar y en ese sentido no tenga ninguna duda de que defenderemos que ese servicio se preste en la condición de los principales temas porque esto no puede seguir así ¿no? Sí, sí No, estoy de acuerdo con usted que en el ámbito de las cosas que tienen valor la vida es el número uno y que haya gente perdiendo la vida en el mar debe ser una absoluta prioridad porque después hay muchas cosas importantes el porvenir económico la defensa y la promoción de ciertas libertades individuales pero por supuesto hay una prelación y la vida está en la cúspide de esas prioridades Alberto hay una de las cosas que a ustedes se le critica mucho y que por lo visto le ha servido para obtener mejores resultados que es el asunto del tratamiento que ustedes tienen sobre la inmigración el planteamiento al menos y es que parece al menos lo que se transmite y usted me lo puede aclarar que ustedes están en contra de la inmigración de los inmigrantes de gente que para mucho es fundamental para poder desarrollar ahora mismo España y Europa porque hay muchos usted lo sabe muchos trabajos que no lo hacen los autónomos o los autóctonos sino lo hacen personas que de fuera ¿no? ¿Ustedes cuál es realmente su postura? ¿Es la que dicen la mayor parte de los medios de comunicación contraria a la inmigración o ustedes especifican? No, vamos es decir efectivamente quien haya leído el mensaje o el programa de las 100 medidas entiende cuál es el planteamiento de este partido entre la inmigración evidentemente el fenómeno de la inmigración en países del primer mundo como España es algo necesario y además que contribuye al propio desarrollo de este país se ha referido usted a esos puestos de difícil ocupación que no aceptan tanto no pero que por así decirlo hasta que por así decirlo alguien no haga esa labor pues tenemos por así decirlo una ralentización o una falta de desarrollo o de puesta en marcha de actividades de emprendimiento económico Vox Vox solo tiene un problema con un tipo de inmigración pero no solo con el fenómeno de la inmigración sino con todo aquello que tiene el adjetivo de ilegal es decir el Estado español precisamente para todos aquellos puestos de difícil ocupación tiene una serie de normas de facilitar la entrada de todos aquellos que quieran trabajar y realizar esas labores y ellos ganarse la vida para sacar adelante su familia y contribuir también al desarrollo de este país de esa manera pero claro también por motivos de ordenación económica por motivos de seguridad y por muchos otros motivos que no son solo de España sino que somos una frontera común para todo el territorio de la Unión Europea hay unas normas para ordenar el acceso a esta zona de la Unión Europea y claro todo lo que se produzca fuera de esa ordenación pues debe ser tratado con las penas que están previstos en el ámbito ¿pero a usted le parece lo mismo un inmigrante pobre que rico? me refiero a un inmigrante de África que otro de Latinoamérica o uno que sea no de la Unión Europea ¿sabes qué pasa? que es que me lo dice a mí es que yo he dedicado gran parte de mi juventud ya desde aquí de Las Palmas yo lo digo para que lo aclares porque hay mucha gente que piensa yo me he dedicado mucho tiempo al voluntariado es decir y conozco es decir toda la situación de las personas más desfavorecidas bien sea por una situación de inmigración bien sea por una situación de enfermedad de pobreza la que sea entonces claro decir que calificarnos yo lo digo porque el propio Abascal ha dicho que él cree que una de las razones por la que ha crecido es porque ustedes tratan de cara así lo ha dicho el problema de la inmigración y relacionado con el tema de la inmigración porque claro lo que usted ha dicho es una obviedad que el tema de la inmigración hay que afrontarlo con leyes y lo que sea ilegal pues no es legal y por lo tanto sería delictivo en función de cada uno el delito que cometa pues eso es una obviedad pero otra de las cosas que me preocupa y relacionado con la inmigración es el tema de los menores no acompañados niños y niñas que sus padres en el continente que tenemos aquí enfrente han considerado sus familias con más acierto o menos que el mejor futuro para ellos estaría si salen del país en el que viven yo me relaciono con MENA porque soy profesor y tengo alumnos y me preocupa mucho ese tipo de mensajes yo vi el debate en el cual participó el líder de su formación el señor Abascal y hubo un momento en que parecía que estaba hablando de lo mismo cuando hablaba de MENA y de delincuencia común o sea la relación entre niños que llegan solos a las costas porque si usted habla de defensa de la legalidad una de las cuestiones legales y obligatorias y además de derechos humanos y no solamente de derechos humanos sino vamos de principio es que si un niño llega solo este estado tiene la obligación de cuidarlo aunque no sea nacional de este país porque tiene la obligación de proteger la infancia y la vida de un menor entonces la relación directa el establecer relaciones directas entre personas menores que llegan a esta tierra y la delincuencia me parece de una irresponsabilidad porque yo estoy en un centro educativo en la que ese niño convive con niños y niñas canarios no canarios llegados con su familia y ese tipo de mensaje si es lo que puede generar un discurso de odio o de confrontación entre personas que estamos conviviendo entonces por eso decía yo le decía que le reconozco que seguramente hay mucha gente que le vota que no es de ultraderecha les vota por determinados mensajes que puedan coincidir con su pensamiento les vota por el hartazgo pero creo que ese tipo de medidas y gran parte de su programa si es un programa de extrema derecha entre otras cosas por esto no quienes les votan pero si las medidas que ustedes proponen Alberto bien yo quiero aclarar que la interpretación que usted ha hecho de las palabras del presidente Santiago Abascal son suyas es su interpretación desde mi punto de vista el presidente lo que ha explicado y es una obviedad porque los hechos están ahí es que en algunos sitios de este país se están dando casos de algunos por supuesto comparto con usted que no son todos ni mucho menos y me alegra saber que usted por así decirlo tiene la maravillosa labor de contribuir a esa educación en valores y acompañar y todo lo que hace un buen educador de apoyar en el desarrollo de cualquier niño pero también de estos niños que tienen una situación por así decirlo más precaria pero también es una realidad que hay menores extranjeros no acompañados que no se están portando bien como acompañados como gente estamos de acuerdo pero es que los acompañados a lo mejor sí que el sistema el ordenamiento jurídico español tiene más fácil por así decirlo actuar para paliar esa situación porque hay un responsable cuando están acompañados hay alguien que ejerce la patria potestad la tutela o alguna institución similar pero es verdad que en España estamos viendo como con ciudadanos en algunas zonas aledañas a centros de menores donde están estos menores extranjeros no acompañados están siendo víctimas de unas agresiones injustas y nuestro ordenamiento jurídico es muy garantista pero en este caso está demostrando una laguna para articular una serie de mecanismos de defensa y autoprotección de los propios nacionales españoles que conviven y este es un problema que ningún partido ha querido enfrentar y atajar y que Vox ha insistido en que esto hay que regularlo de alguna manera que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen que tener los medios necesarios y las leyes le deben apoyar en ese sentido para evitar injustas agresiones a nuestros ciudadanos Pedro bueno usted es diputado de Vox pero también es diputado canario es diputado por la provincia de Las Palmas la circunscripción electoral al resto de partidos yo como mínimo como ciudadano de esta provincia o de Canarias le exigiría lo mismo que hay una no con estos discursos que ya los líderes pueden hacer reuniones entre ellos que también es verdad que son unos llamativos y otros menos llamativos pero si el tema de la agenda canaria las infraestructuras todas las transferencias yo supongo que no solo irá apoyar pues todo lo que dicen los líderes sino también será un diputado que nos represente a nosotros que tiene como diputado nacional en la agenda para reivindicar para Canarias específicamente vamos para empezar ya sabe que una de las cosas que este partido defiende es la devolución al estado de una serie de competencias que son fundamentales no solo para la unidad de España sino como decía su compañero antes también para aquella convergencia y que todos los españoles estemos en un nivel similar entonces tiene más significación además en esta tierra en esta comunidad autónoma de Canarias porque en competencias como la educación es que estamos muy mal somos los cuartos por la cola en fracaso escolar en temas de desempleo también estamos muy mal estamos ahí siempre cuartos quintos o incluso a veces segundos y en temas por ejemplo de desempleo juvenil es que vamos nos estamos coronando y todo esto son políticas que se gestionan desde las comunidades autónomas por eso transmitir que aquellos partidos nacionalistas que han reivindicado que solo ellos son los que van a defender en Madrid por así decirlo el desarrollo de su territorio pues mire nosotros tenemos la misma o mayor determinación pero tenemos otras soluciones porque las que ellos han usado hasta el momento se han demostrado totalmente fracasadas precisamente en el diagnóstico es en lo que ustedes aciertan en muchas ocasiones porque son cosas obvias o sea que Canarias tiene un déficit en determinados servicios básicos con respecto a otras comunidades autónomas por ejemplo en educación eso lo ve cualquiera cuando analizamos determinados que tampoco es todo culpa exclusivamente del sistema educativo Canarias es un territorio especialmente complejo para muchas cosas nosotros por ejemplo tenemos una diversidad cultural nuestra gente una parte importantísima manda a los chiquillos al colegio y regresan ellos los padres a las casas a partir de las 9 de la noche porque trabajan en un hotel y no pueden y esa labor la de estar en casa viendo los deberes también te ayuda a sacar adelante o no frente a otros modelos económicos sociales que existen en otros territorios del estado capacidad de gasto por ejemplo en una academia para chiquillos hay muchas cosas pero que la solución sea la centralización de por ejemplo de una competencia como la educación o sea yo soy profesor de la consejería de educación del gobierno de Canarias es decir que el currículum que yo aplico en la asignatura de geografía historia en vez de hacerlo nosotros aquí en Canarias lo hagamos en Madrid o sea que quien marque que es lo que se estudia en este archipiélago un archipiélago que entre otras cosas hasta 1402 no habíamos olido a los europeos ni de lejos se marque desde Madrid en vez de este archipiélago que los contenidos en geografía de un archipiélago que está a 2000 kilómetros de aquello lo marquemos porque el decreto si usted lo que defiende es que desaparezca la comunidad autónoma el decreto de currículum aquí lo hace la comunidad autónoma de Canarias lo empezaría a hacer Madrid y así pues por ejemplo yo a lo mejor en vez de estar insularizado en una isla o en otra tendría que estar pendiente a lo mejor así me mandan a la provincia de Burgos usted no ve que está o sea el diagnóstico es correcto ahora la solución que ustedes están dando les parece razonable pues mire a mí lo que me sorprende es que haya un consenso muy grande para que muchas políticas que han creado riqueza y desarrollo no solo en Canarias sino en toda España no estén a 2000 kilómetros a los 1300 o 1400 que pueda estar Madrid sino mucho más lejos en Bruselas es decir cuántas cosas nos han venido muy bien y son políticas europeas y son para toda la zona de la Unión Europea entonces me sorprende que veamos que para algunas cosas estar gobernados o bueno estar gobernados o que haya por así decirlo un proyecto común supranacional grande como es la Unión Europea nos ha hecho mucho bien y nos ha reportado mucho bien no solo a los canarios y los españoles sino italianos griegos belgas todo eso lo asimilamos muy bien y no sé por qué nos empeñamos en que hay cosas que tienen que ser prestados por la comunidad autónoma cuando además recuerdo que usted ha usado una palabra de centralización y que las cosas dependan de la Administración General del Estado no quiere decir que todo se haga en una oficina en Madrid porque hay una cosa que se ha olvidado ya tanto que se llama la Administración Periférica del Estado el Estado para aquellas competencias que no son transferidas ejerce desde los territorios desde las provincias entonces eso que menguó para dar cabida a las comunidades autónomas es lo que ocuparía ese lugar es decir que no es algo por así decirlo que ya no hay nadie aquí cerca que le pongamos cara Alberto lo tenemos que ir ya porque nos queda escasamente dos minutos más allá de que bueno yo aquí presento pero si es verdad que yo lo que sí creo es que hay que mejorar el funcionamiento de las autonomías y gastar menos y ser más eficaces y tener mayor eficiencia en el gasto pero eso no en fin yo soy partidario personalmente de la autonomía y sobre todo en territorios como Canarias es que si hay territorios que hay que estar justificado tener una autonomía es el que está a 1500 kilómetros de la capital pero vamos a otro tema que también creo que le ha dado a usted muchos votos porque yo le iba a pedir ¿por qué cree usted? que le explicara ¿por qué cree usted que Vox ha sido casi de la noche a la mañana ha obtenido pues el doble de diputado un millón de votos más creo que fueron los que obtuvieron permítame solo un segundo respecto al comentario anterior no hay que olvidar que precisamente esta comunidad autónoma de Canarias es posiblemente de las más injustas en su sistema electoral es decir y eso también ha contribuido a que por así decirlo el servicio que está previsto que se preste a los ciudadanos no se presten las condiciones y que haya crecido el estado del bienestar de los políticos porque fíjese que lejos de crecer para intentar hacer más justa la ley electoral de Canarias lo que se ha hecho encima es aumentar el número de parlamentarios ahí podemos estar de acuerdo pero estamos de acuerdo pero contrariamente a lo que usted pretende decir porque yo soy partidario de que a los desiguales hay que tratarlos de manera desigual y en este caso las islas menos pobladas si no fuera porque hay una ley electoral que de alguna manera da protagonismo a las islas menos pobladas en el contexto de la región o en el contexto de Canarias estaríamos todavía mucho peor yo creo que situaciones como la de la Gomera son una auténtica anomalía democrática bueno ahí podemos estar y si pero claro pero es que al final si el sistema lo permite se dan las perversiones pero mire usted tiene seis hijos si no me equivoco y enhorabuena muchas gracias usted una familia de Lanzarote o de Fuerteventura para estudiar esos seis hijos está en totalmente vamos en este caso en desigualdad con un padre como usted en Gran Canaria pues usted puede mandar a sus hijos directamente coge la guaguita o lo que sea o el coche si lo tiene el coche y se lo lleva a la universidad aquí en cambio tenemos que coger aviones tenemos que pagar totalmente de acuerdo pero eso es consecuencia de un fenómeno geográfico que se llama insularidad si claro por eso lo digo pero bueno por eso está el sistema electoral así por eso antes estaba incluso mejor por eso fue uno de los grandes avances para mí que se consiguió pero bueno en cualquier caso yo después si soy más más partidario de la eficiencia porque no hay que si se gasta a lo mejor mal y se podía gastar mucho mejor y se podía acabar con muchos chiringuitos porque tampoco vamos ahora a decir que la autonomía lo tiene todo bueno no, no y chiringuitos el Estado también tiene unos cuantos también y muchas imperfecciones que tiene y los ayuntamientos y los cabildos ya para terminar Cataluña le ha influido mucho a usted a favor en el sentido de que yo yo lo hago más precioso todavía cuanto peor mejor o sea ustedes sin un mes de contenedores ardiendo creen que hubiesen tenido el mismo resultado me piendo a la gente por la tele digo este tipo de imágenes y terminamos porque no tengo que yo soy empresario yo estoy en la sociedad civil yo no tengo no soy demóscopo no podría ser una valoración de cuánto ha influido yo estoy convencido de que algo ha influido no podría decir cuánto ha influido pero no tenga ninguna duda que nosotros desde el primer momento hemos pedido al Estado que hiciera todo lo necesario para que no se llegara a una situación tan límite creo que no se nos puede acusar por así decirlo de alegrarnos de que la situación de colapso que se está viviendo en Cataluña de alguna manera nos alegremos porque es todo lo contrario pues don Alberto Rodríguez Almeida diputado de Vox por la provincia de Las Palmas muchas gracias porque creo que usted ha venido especialmente y ha atendido la llamada hemos intentado que esta televisión sea lo más plural posible que estén todos los partidos políticos nos quedan algunos nos queda todavía hablar con Podemos nos queda hablar también con el Partido Popular y bueno y Ciudadanos si alguien viene porque va a ser complicado don Alberto muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación de la Anceló Televisión y cuando espero verlo en otra ocasión porque usted diputado también representa a los votantes de Vox de aquí de Lanzarote si por supuesto y para mi es un orgullo representarlos que creo que le votaron ¿cuántos aquí? ¿4 mil y pico? ¿5 mil? 5 mil no fueron 5 mil 5 mil no? creo que llegaron no fueron más que son montones que son montones digo que 5 mil votantes son más de la cuenta como decía alguno don Pedro Martín muchas gracias me están esperando en Camario y don Tomás también muchas gracias por estar aquí nosotros volvemos mañana a la misma hora no es una amenaza no es una amenaza Gracias por ver el video.